Hola a todos, nos encontramos en la vereda La Fe con Gobierno al Campo, prestando servicios de CISBEN, de toda la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo, el Equipo de Deportes, Cultura, el Hospital José Cayetano Vásquez. Y por todas estas razones, venimos a inaugurar las Casaelvas, 86 Casaelvas. Por todas estas razones, yo siempre les he dicho que Puerto Boyacá es tierra de bendiciones y Puerto Boyacá es... ¡Primero! Fue muy importante porque estamos siempre retirados del pueblo para ir al médico, los pasajes, todo bueno. Yo me siento muy agradecida que vengan hasta acá a colaborarnos. ¿Qué es lo que hiciste tomaste? Tomé, me operaron las gaticas, ahora voy a pasar donde el médico general. Estoy mirando a ver cómo me colaboran para seguir en un tratamiento. Me parece muy excelente. Tomé el del CISBEN, el de odontología y el de Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por todo, fue un excelente en todo lo que hicieron. No, vine a lo de la vacuna. Me van a vacunar a los perritos, me van a vacunar a mí ahorita también. Haría una importancia mucha al campo, una ayuda mucha, muy buena. Que eso no se veía acá, no se veía. No, pues felicitarlo y darle las gracias por estar aquí con nosotros. Eso es lo importante. Es muy importante por las atenciones de uno. Y está muy bien organizado todo esto acá, muy bien. Al alcalde, al Giclet, muy amable por estas atenciones. No, 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 no.